Uno de los tres magistrados del Tribunal Constitucional, destituidos este jueves por el Congreso, acusados de infringir la Constitución, llegó hasta su oficina para recoger sus pertenencias y rechazar la decisión de la mayoría oficialista del Parlamento. Bueno, esto quiere decir que hay un absoluto desprecio por las leyes, por la Constitución, por lo que se llama Estado de Derecho, por las garantías constitucionales y la dignidad de las personas. También llegaron hasta las puertas del Tribunal ex trabajadores del municipio de Lima para apoyar a los magistrados, quienes denunciaron que el Gobierno los ha destituido por haber votado contra una ley que permite una nueva reelección de Fujimori. Los magistrados admitieron sobre lo que la decisión del Congreso puede significar en el Gobierno. Espero que no se les suba el poder a la cabeza, porque ahora si lo tienen absoluto, lo tienen completo. El presidente del Tribunal, Ricardo Nugent, fue el único magistrado acusado por el Congreso que no ha sido destituido. Se desconoce si permanecerá o no en el cargo. Yo estoy seguro que el doctor Nugent va a tomar la actitud mal digna, porque creo firmemente que es un caballero y que va a actuar en consecuencia. El pleno del Congreso ha aprobado. La decisión del Congreso se tomó pasada la medianoche del miércoles por 52 votos a favor y 33 en contra, luego de un debate de más de 15 horas, en el que se acusó a los magistrados de haber usurpado las funciones del pleno de su institución. El Tribunal Constitucional es el organismo encargado de vigilar la constitucionalidad de las leyes. Ahora le toca al Congreso seguir los procedimientos para elegir a nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, mientras que miembros de la oposición pedirán una audiencia a César Gaviria, secretario general de la Organización de Estados Americanos, que celebrará una asamblea general en esta ciudad a partir de este domingo.